Buenas tardes, gracias por el contacto. Denunciaron que hechos como el apagón ocurrido en el Hospital Luis Razzetti de Barcelona se generan por falta de mantenimiento y de inversiones. Y además anunciaron las acciones de calle que tomarán en respuesta a las medidas dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. El gobierno está equivocado si cree que con esas medidas va a ahorrar energía eléctrica. Un trabajador que le permite que estar en su casa lo que ve es a lavar, a planchar, a cocinar, a alumbrarse y hacer todas las diligencias y todo el trabajo que tiene que hacer en su casa que no puede hacer mientras está en el trabajo. Desde acá le digo también al ciudadano gobernador del Estado de Anzuategui, no es ese show mediático que ha venido haciendo en relación a que está cambiando a un director de un hospital. Tiene que estremecer el sector salud del Estado de Anzuategui y remover todos los jefes hasta de servicio. Nosotros desde la Mesa de la Unidad Democrática y todos los factores que hacemos vida rechazamos contundentemente la postura de Tibisay Lucena que además se ha prestado para el juego del gobierno y de Nicolás Maduro para retrasar cada día más algo que están pidiendo los venezolanos. Nosotros vamos a seguir en la calle presionando y exigiendo al CNE, exigiendo a Tibisay que le dé respuesta a los venezolanos. Porque el gobierno insiste en quitarle el carácter legal.